Hola, ahora estamos en el locau y vamos a hacer una entrevista. Pues mi actividad favorita ha sido la tirolina y las piraguas. ¡Toca la campana! Ahora, espérate, posición de bajada. ¡Sí, espérate! Bueno, 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 con derrapo y todo. Venga, venga, venga. ¿Al fondo habéis encontrado una llave? Pues buscad bien, que al fondo tiene que haberme. ¡Lenguaje de signos! ¡Estas son todas las familias que hemos reclutado! ¡Bien! ¡Hola, acá!